La barriada de Puente Mayorga celebró en la tarde de este miércoles el Día Internacional de la Mujer con una serie de actividades que se desarrollaron en el Centro Cívico La Esquina, pensadas preferentemente para niños y niñas. Las actividades se incluían en el Plan de Intervención en Puente Mayorga que realiza la Delegación Municipal de Asuntos Sociales e Igualdad y se contó con la colaboración de la Red Municipal de Bibliotecas de la Delegación de Cultura y la Empresa Multimedia. También participaron la Asociación de Mujeres El Drago, la Asociación de Vecinos Puente Romano, la Ludoteca a cargo de la Coordinadora Alternativas, la Comunidad Educativa del CEIP Sagrado Corazón y la Asociación de Mujeres La Gincaleta de Jimena de la Frontera. La Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales y responsable de la zona de Bahía, Mónica Córdoba, asistió al acto junto a la también Teniente de Alcalde, Mercedes Serrano. Solo quería daros la bienvenida a este acto de conmemoración del Día de la Mujer. Son varios los que se han realizado en el municipio, pero queríamos hacer un acto importante aquí en la barriera de Puente Mayorga y para eso hemos contado con todas vosotras y vosotros. Y nada más, solo queremos en este día conmemorar a lo largo de la historia lo que las mujeres han reivindicado sobre los derechos, algunos ya que se han conseguido, pero hay otros que están pendientes y este es el movimiento feminista por eso queremos siempre poner en valor las actividades que hacemos desde la Delegación de Asuntos Sociales de Igualdad. Y nada más, solo me queda agradecer a las asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, a todos los presentes que estén aquí y nos acompañen porque para nosotros es muy importante. Así que gracias al grupo también de profesionales, y a Ana Orrillo y Mercedes, que nos ha dicho que también me acompañan el día de hoy. Así que muchas gracias. En primer lugar, se proyectó un vídeo en homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia han cuestionado el papel al que les obligaba la sociedad. A continuación, Mónica Córdoba leyó un fragmento del manifiesto feminista del 8M para seguir con la lectura del Cuatro Relatos Cortos a cargo de integrantes de las asociaciones El Drago y Puente Romano. El director teatral y animador sociocultural Roberto Collado narró un cuento dirigido a los más pequeños en el que se ensalzaban los valores relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. A continuación, la asociación de mujeres La Gincaleta de Jimena representó la obra de teatro Voces en la Sombra bajo la dirección de Edu Collado. Asimismo, los jóvenes usuarios de la ludoteca mostraron el mural que han elaborado para la ocasión, además de que se pudo disfrutar de la exposición Gafas Moradas, realizada por el alumnado del CEIP Sagrado Corazón. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.